Hoy ayer, la suspira cuando me desvila Antes de que yo no soy un hombre Está claro que no, no está cambiando Hablamos de ti, a que pasa la vida y que no te crees así ¡Cabro! ¡Ven, ven, ven, ven ven, ven, ven Yo me quiero pan y comprar Nada, nada, ni importa más Quiero buscar el estupendo ¡Cabro! ¡Eaaah! ¡A su cara más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!